La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días como es la que veremos a continuación. En la imagen del dulce nombre de Jesús, ahora es la advocación de Cristo más venerada en Mexicalcingo, ya que se le atribuyen muchos milagros. Esta imagen llegó a Mexicalcingo, según la leyenda, a través de arrieros que traían una carga muy pesada y llegaron a la casa del señor Felipe Saavedra, quien les otorgó la oportunidad de dejar un rato su carga para que pudieran dormir, buscar alimentos y estar en resguardo lo que llevaban. Pero pasaron los días y ya no regresaron los arrieros, y entonces el señor Felipe le dio curiosidad por conocer qué era esa carga, y de esta parla entonces se encontraron la imagen desensamblada del dulce nombre de Jesús. La familia entonces decidió contratar los servicios de un escultor, el cual la ensambló y repintó. Nos dicen los actuales habitantes de esta casa que sigue conservando una tila. La fiesta del 2 de enero es con motivo de la celebración litúrgica del dulce nombre de Jesús. Es una vocación muy antigua de la Edad Media que recayó después en el santísimo nombre de Jesús. La fiesta del 2 de enero la organiza el pueblo de México al 5 a través de una organización que se llama Sociedad del Dulce Nombre de Jesús, y en específico la mayordomía del 2 de enero. Y la fiesta realmente inicia el 25 de diciembre, que es el desfile de carros alegóricos, donde la comunidad a través de varios vecinos de entre tres o cuatro cuadras, juntan dinero para poder sacar un carro alegórico. Entonces el domingo 25 de diciembre se ya efectuó este desfile, donde sacan algunas representaciones de películas, de cuentos, de situaciones religiosas, para que la comunidad se divierta o reflexione sobre los mensajes que lleva cada uno de los carros alegóricos. Yo no olvido el año viejo, porque me he dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque... Yo no olvido el año viejo, porque me he dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me he dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una hierba blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una hierba blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se reviva, que se reviva! ¡Muy bien! ¡Vuelva! ¡Anda! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, ay, como vaso! ¡Anda! Ya el 2 de enero, entonces, inician desde muy temprano las mañanitas. Desde el mundo. Desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana que se lleva a cabo la primera fiesta de función. Y entonces la gente se empieza a preparar para asistir a la misa principal de la una de la tarde. Previo a esa hora se encuentran ya en el atrio las danzas de moros cristianos, los concheros, los arrieros y otras más que nos visitan de otras comunidades. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué preguntas? ¿Por qué ese bendito coraje me gusta mucho? ¿Por qué no? ¿Sí, compañero? ¿Por qué te gusta mucho? ¿Por qué te gusta mucho? ¿Por qué ese bendito coraje? ¿Tengo una rimeña? ¿Tengo una navajeña? ¿Tengo una granuda? ¿Una descolorida? ¿Una batercaria? ¿Una concubina? ¡Vamos! 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 Anteriormente, lanzaba la danza de la pluma matlatzinka y las pastorcitas. ¡Vamos! 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 A la una de la tarde entonces salen los fiscales con sus varas de mando y acompañan al sacerdote para que pueda celebrarse en la misa principal. Esta misa es acompañada por un grupo Corán de la Ciudad de México o de otros lugares que se invitan al respecto. ¡Vamos! 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 La mayordomía de los de enero es la mayordomía de voluntarios que se encargan de en repartir mole a cada una de las personas que quieran obtenerlo o comerlo en el atrio de la iglesia. ¡Vamos! 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 Mientras tanto, los mayordomos invitan a los fiscales y al párroco y a los sacerdotes que impartieron la misa respectiva para que vayan a comer en forma especial alguna de las casas de los socios o de los voluntarios que otorgan una asistencia, así se le llama en esta comunidad, a una comida, ya sea para banda, para los padres o para otras actividades que se han realizado. La familia Arias Balbuena, gracias por su generosidad, gracias porque comparten lo que Dios les da, lo que Dulce Nombre les da, lo comparten con cariño siempre, que les siga recompensando todo lo que hacen, no solo en bienes materiales, sino también en bienes espirituales, pues que les siga alimentando el don de la vida. La misión se quema el castillo, el que organizan los chicharroneros de Mexicalcingo. En una ocasión, y el día 3 de enero, la quema corresponde a la mayordomía del 2 de enero. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al término del castillo, ya en la Plaza Hidalgo, se presenta un grupo musical popular para que baile la gente en general. Y queremos pedir el aplauso al dulce nombre de Jesús. ¡Venga el aplauso, por favor! ¡Aplauso, venga el aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre todo los ingresos y gastos que se llevaron a efecto durante esta fiesta. Y ahí concluimos esta festividad. ¡Suscríbete al canal!